Hola, soy Mónica de Cocina Tradicional Mexicana y te invito a ver esta deliciosa receta que es Pastel de Atún, está delicioso, riquísimo, no tiene grasa, está para esta temporada de vigilia que ya viene y empezamos con estas recetas para esta temporada, espero les gusten y comenzamos! Siguientes, vamos a necesitar 4 jitomates, 3 papas, media cebolla, 4 huevos, mantequilla, un bolillo o un pan que tengan ustedes en su casa, 4 latas de atún, jugo magui, leche, 2 cucharadas soperas de consome granulado y pan molido, ponemos a cocer nuestras papas, pero cuidarlas para que no se vayan a pasar de cocidas y que no se rompan, ponemos a precalentar nuestro horno a 200 grados, empezamos a poner en un plato nuestro pan con 3 cuartos de taza de leche a que se remoje y se ponga blandito para después desmenuzarlo bien en la leche, con nuestras manos muy limpias, nuestro pan lo deshacemos, ya que lo absorbió todo lo de la leche, lo vamos a deshacer hasta que quede una pastita y reservamos, ya cocimos nuestras papas, ya las picamos, el jitomate y la cebolla finamente y ya pusimos en el bol, nuestro atún sin agua y vamos a empezar a colocar nuestros ingredientes, vamos a poner las papas, la cebolla, el jitomate, el pan que se remojo en leche, eso nos va a ayudar a que pegue el consomé y le vamos a poner una cucharada sopera de jugo magui, vamos a batir los huevos, nos va a ayudar a que pegue bien nuestro pastel de atún y recuerden si van a meter más latas o menos latas, es un huevo por lata, ya batimos nuestro huevo y lo vamos a poner dentro de nuestra mezcla y lo vamos a revolver, vamos a cubrir nuestro refractario con mantequilla, de preferencia háganlo con las manos, es más rápido ya quedó nuestro refractario listo con la mantequilla y ahora le vamos a poner lo que tenemos en el bol y lo vamos a acomodar bien pan molido lo vamos a cubrir así pero muy poquito, muy poquito, como que es una cascadita de pan molido y lo vamos a cubrir todo nuestro pastel ya cubrimos perfectamente nuestro pan a nuestra mezcla y ya le pusimos unos pedacitos de mantequilla son unas rebanadas muy delgaditas y la metemos ya justo ahora al horno durante unos 15 o 20 minutos lo checan según su horno y meten un palito o un cuchillo o un tenedor y si sale seco es que ya está ya pasaron los 20 minutos, sacamos nuestro pastel de atún y le metemos el cuchillo y ya no sale nada hay que dejar que se enfríe más o menos una o dos horas y ya lo partimos bueno chicas vean que rico nos quedó nuestro pastel de atún, lo pueden checar vean como está así, así, así se vea mejor se ve mejor como se ve por atrás así de que vamos a probar que tal nos quedó a ver vean vean, 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 vean mmm 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 vean, ahí se ve la zanahoria la papa los pedacitos de jit así de que vamos a darle otra probadita a nuestro pastel de atún está muy rico vean, vean que rico se ve mmm mmm está como para unas 5 o 6 personas pueden, pueden comer doble ración así de que está riquísima y apta para eso bueno chicos, si les gustó este video no olviden de suscribirse prenden su campanita para que yo al momento de subir videos youtube les mande la notificación comentenme también en la parte de abajo y en la cajita de información tenemos mis redes sociales como instagram twitter y facebook y denle también manita arriba que eso me ayuda mucho en mis videos pues buen provecho hasta la próxima receta bye y y y y y y y y